Paco González es tiempo de juego. Tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo. El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes. COPE Lorca y COPE Ávila. Estar informados. Bueno, pues 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Bienvenidos a Deportes COPE Lorca y Águilas en este 89.2 de FM. Recuerden que también nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y también en Internet en COPE.es. Sintonía del Dakar, música del Dakar, ya lo saben todos ustedes. Estamos haciendo un seguimiento diario de esta prueba. La prueba más dura del mundo que está demostrando por qué tiene esa definición. Y está demostrando que hay dos pilotos lorquinos que se están sobreponiendo a todas las adversidades que ofrece el desierto. Las adversidades que es no dormir, que ofrece la altitud. Ayer con una prueba a más de 5.000 metros de altura y que ofrece cambiar rápidamente también de temperatura. Dificultades que hacen pasar de los 50 grados con altas temperaturas a los 2 grados de ayer con un frío intenso y además con muchísima lluvia. Eso sucedió en el Salar de Uyuni, una de las zonas de Bolivia por donde ayer debía discurrir el Dakar. Y decimos debía porque si han visto las imágenes son épicas. La lluvia dejó un Salar totalmente inundado, dejó temperaturas de 2 grados y dejó muchos pilotos fuera de combate. Hasta 40 motos sufrieron hipotermia, 40 pilotos de motos sufrieron hipotermia debido a las bajas temperaturas a las que se enfrentaron. Grandes pilotos de la prueba como fue el caso de Coma, Barreda, Laia Sanz y compañía hablaron con la organización para que suspendieran la etapa. Ya que lo consideraban inhumano afrontar ese ramo de etapa con esas condiciones extremadamente peligrosas. Caso omiso hizo la organización y se realizó una salida neutralizada recortando unos 300 kilómetros la etapa. Carlos y Domingo Fernández no solo terminaron esa prueba sino que lo hicieron en buenos puestos. El puesto 46 para Carlos con un tiempo de 4 horas y 24 minutos y 17 segundos más tarde entró su padre Domingo. Buenos puestos en la etapa que les hacen subir hasta la posición 51 de la general a Domingo. Se coloca con 47 horas, 42 minutos y 43 segundos mientras que Carlos se coloca en el puesto 52 con 47 horas, 49 minutos y 1 segundo. Gesta, ¿eh? Gesta de héroes la que está haciendo el equipo Lorquino incrementada después de escuchar a los grandes del Dakar. Por ejemplo, esas eran las declaraciones de Marc Coma que pasa a liderar la clasificación en motos una vez que había llegado a línea de meta. Una etapa de supervivencia. Ha sido un día extremo, ¿eh? Hoy la verdad es que hemos estado un poco al límite de todo, ¿no? Lo veía mucho en el salar, había muy poca visibilidad, había un metro de agua y la moto con la mezcla de sal y agua y la temperatura del motor se hacía una pasta completamente que bloqueaba la refrigeración del motor. Y bueno, y todo el día cuidando el motor al máximo y buscar ese compromiso para ir rápido y evitar los problemas. Ahí estaban las declaraciones del piloto español Marc Coma, pero tampoco se pierdan las declaraciones de Quintanilla, el piloto chileno que fue el vencedor ayer de esa etapa durísima. La verdad es que estuvo muy complicado todo. Partimos ayer, una etapa con mucha agua, nos tocó llovido al final, mucho arroz. Una etapa rápida, tremendamente peligrosa. Lleguía a la mañana, nos encontramos con que anoche había llovido toda la noche. Los caminos tenían mucho barro, el salar tenía mucha agua y bueno, en la partida hubo una confusión ahí. Se dudó en algún momento hacer la alargada justamente por el tema de la seguridad para los pilotos en el fondo. Pero finalmente se decidió partir. Las motos lo sintieron mucho, sintieron mucho la etapa de hoy día. Mi moto se mojó demasiado, hubo un problema del sistema eléctrico de la moto. Pero bueno, feliz de estar en Iquique, sacamos la etapa maratona adelante. Se llegó a Iquique y también lo hicieron, como decimos, los pilotos lorquinos. Para que se hagan una idea, tan solo quedan en carrera 76 coches de los 137 que salieron de Buenos Aires, 96 motos de las 161 que salieron desde la capital bonaerense, 22 quads de los 45 que nombraron la salida hace unos días y 52 camiones de los 63 que partieron desde, como decimos, Buenos Aires. 406 pilotos salieron hace unos días desde Buenos Aires, 160 bajas. Ayer, 40 pilotos con hipotermia en lo que se está considerando como uno de los Dakar más duros de los últimos años y, sobre todo, con la prueba. La de ayer, denominada por los pilotos como Laia Sanz, como Barreda, como Coma, la más dura que han disputado hasta el momento. Y la lograron pasar estos dos pilotos lorquinos que no hay descanso, restan cuatro días para llegar a Buenos Aires y el Team Fernández ya está en la novena etapa. Han dejado Bolivia, han dejado esos 5.000 metros de altura y el Dakar se mete de nuevo en Chile. 450 kilómetros de especial que va a unir Ikeke con Calama, de nuevo el último paso por el desierto de Acatama. Estamos siguiendo en directo ahora mismo lo que es la etapa número 9. Estamos mirando ahora mismo la pantalla del ordenador y ahora mismo se ve el paso de Carlos Fernández en el puesto número 50 por el paso número 6 de la etapa de 450 kilómetros. Pero tenemos que destacar que por ahora Domingo Fernández, el padre de Carlos, no ha pasado por ese punto de control. El punto número 6, la única referencia que tenemos de los dos pilotos juntos es en el punto de control número 5 donde habían pasado en los puestos 49 y 48 respectivamente. Como decimos ahora mismo, Carlos Fernández, el hijo con ese dos al número 127, que está en el punto de control número 6. Y si del Dakar nos vamos a la última hora que nos deja también el fútbol en Lorca, a la última hora que nos deja La Hoya en Lorca, club de fútbol. Garaje La Hoya. Estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Hoy jornada de descanso para La Hoya-Lorca, club de fútbol. Un equipo que después de la victoria 3-0 ante el Palo de Málaga ve el futuro con algo más de optimismo. La victoria ante los malagueños ha dejado a solo dos puntos la salvación y con 18 partidos por delante, como decimos, el optimismo vuelve a llegar a los blanquiazules. Antonio López, defensa lumbrerense, que anotara el segundo gol del partido ante los malagueños, ya hablaba de que esta segunda vuelta el equipo ha comenzado con dos puntos más en su casillero que lo hiciera en la primera vuelta. Ese empate a uno ante el Palo de Málaga por la victoria conseguida el pasado domingo en el Estadio Artes Carrasco. Que la unión al final de todo lo vamos a sacar y el equipo no se merece estar donde está y ojalá a partir de ahora empecemos a sumar de 3-3 y se refleje eso en la clasificación. Un pasito que dan muchos todavía por delante, ¿no? Sí, desde luego. Ahora nosotros tenemos dos puntos más que en la primera vuelta, que ahí empatamos. Ya hemos empezado esta segunda vuelta con tres puntitos y eso, como ya te he dicho, intentar seguir sumando de 3-3, que no se rompa la dinámica, que esta victoria nos sirva para mejorar y para coger la confianza que creo que nos falta en algunos momentos de partido y ser más contundentes. Antonio López, hablaba de ese importante triunfo conseguido este pasado domingo, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Esa victoria es balsámica, pero no definitiva. El siguiente paso es lograr puntuar en un terreno de juego complicado como el Municipal de la Línea ante la balompeta galinense. Domingo, 5 de la tarde. Un terreno de juego, un campo que conoce muy bien y a un equipo que conoce muy bien, el gaditano del conjunto blanqueazul, uno de los destacados esta temporada, Hugo Rodríguez. Sí, la verdad que contento por el gol, ha sido una asistencia magnífica de Pau, que se ha vaciado arriba y nos da mucho a los compañeros cuando cae a las bandas y sobre todo a los extremos del lado contrario. Creo que sigue sumando para ayudar al equipo, que es lo importante para sacarlo de ahí, que pienso que se merece estar en otra posición, pero bueno, poquito a poco, esto acaba de empezar la segunda vuelta y ya tenemos tres puntos. Un pasito, el próximo a darlo ante la balompeta galinense, un rival también complicado que está arriba. Sí, no hay rival fácil en esta categoría, ¿no? Ahora vamos fuera a la línea, que es un campo especial, un rival que está ahí arriba y va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a sumar también fuera de casa, si es con una victoria mucho mejor y a conseguir puntos porque ahí nos necesitamos. Pues ahí estaban las declaraciones de Hugo Rodríguez, el futbolista de la Hoya Lorca Club de Fútbol, máximo goleador del conjunto blanqueazul, también en la misma línea, indicando que aún queda mucho, pero que hay que pensar, en la línea de la concepción hablaba el técnico José Miguel Campos. Bueno, yo no pienso nada más que hemos sumado tres y llega el lunes y tienes que trabajar con los menos habituales, o mejor dicho, los que hoy no han participado, y a empezar a preparar el partido todos juntos el miércoles, ¿no? Seguro que tenemos oportunidad de puntuar en la línea, un campo difícil, un campo de un equipo de los de arriba, pero no me planteo hablar de partido a partido y no pensar nada más. Indudablemente para salir de abajo una racha es importante, ¿no? Pero creo que nuestra tónica debe ser partido a partido. Hemos roto una dinámica difícil, la de volver de vacaciones y dos derrotas en cuatro o cinco días y era importante, ¿no? Y pondremos toda nuestra fuerza y toda nuestra sabiduría en el partido de la línea a partir del miércoles, ¿no? El miércoles es cuando empezará de nuevo a entrenar el equipo, es decir, mañana a las diez y media en el anexo del Artes Carrasco. David Cuerva, quien no estuvo ante el palo por acumulación de cartulinas amarillas, podría jugar ante los acaditanos, así como Sergio Ortiz y José Lu, que podrían volver a la convocatoria después de superar sus problemas musculares. Hay que estar atentos a Marcos Pérez y Jaime Paredes, que llegan con cuatro cartulinas amarillas cada uno. Si alguno de estos dos jugadores viene una amarilla, se perdería el partido ante el Lucena, que será el próximo rival de los lorquinos en el Artes Carrasco. Balompe de Galinense este domingo a las cinco en Cádiz, el Lucena el próximo en visitar el estadio Artes Carrasco y luego salida a Cartagena. Importantes partidos que tiene el equipo de campos en lo que resta del mes de enero. Eso en cuanto al tema deportivo. Cerramos la información de la Olla Lorca Club de Fútbol hablando de fichajes. Manolo Molina, director deportivo, ha confirmado que es posible que llegue un portero sub-23 para cubrir la baja dejada por el joven Lorquino Frank, que fue operado de menisco el pasado jueves. La obligación de cubrir ese puesto es lo que está haciendo el escuchar ofertas a Manolo Molina de algún guardameta sub-23, ya que tiene hasta el 31 de enero para poder fichar. Es lo que nos deja la segunda división B, bajamos un preldaño, hablamos de tercera división. Lorcauto lanza ofertas sin precedentes en el mantenimiento de tu coche. Un ejemplo, kit distribución para Peugeot 307, solo 190 euros más impuestos. Para el resto de la gama y otras marcas se aplicarán los mismos descuentos. Pide presupuesto sin compromiso, sea cual sea la marca de tu vehículo. Todas las reparaciones tienen un año de garantía y podrás pagarlas hasta en seis meses sin intereses. Te esperamos en Lorcauto, polígono industrial en Labrador Zico, Águilas. Y nos vamos hasta Águilas, vamos a hablar de la tercera división. Y es que el equipo costero se impuso 1-3 ante el Club Deportivo Cieza este pasado domingo. Lo hizo ante el colista de ese grupo 13, el Cieza, que ocupa la última posición con 11 puntos. Una victoria importante para el equipo de Juan Casuco, que se coloca en cuarta posición con 35 puntos. Sigue metido en esos puestos de play-off. Carrasco, Edu Luna y Jimmy fueron los autores de los tres goles para el equipo del Águilas, que va a recibir este próximo fin de semana a La Unión en su terreno de juego, en el Rubial. La Unión que llega con 30 puntos en sexta posición. El equipo de La Unión que tiene viejos conocidos, como es el caso de Alex, el que fuera el lateral izquierdo de la olla Lorca Club de Fútbol hace algunas temporadas. Estamos a la espera de confirmar el horario de ese partido en el Estadio del Rubial entre La Unión y el Águilas el próximo fin de semana. Un Águilas que tiene 35 puntos a 1 de Jumilla, que es tercero, y a 2 del Huercalovera, que es segundo con 37 puntos. El Huercalovera que va a rendir visita este próximo fin de semana el terreno de juego de El Morao, en Caravaca, para medirse al conjunto de la Asociación Deportiva Caravaca, que está en decimosegunda posición. La tercera división, que también tiene cabida aquí en Deportes, Cope, Lorca y Águilas, y por supuesto, la territorial preferente. En el corazón de Lorca, Centro Café. Tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas. Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos. Los fines de semana son especiales en Centro Café. Tu pub con el mejor ambiente, con las mejores copas y con la mejor música. Centro Café, abierto desde las 7 de la mañana, en Calle Corredera, frente a San Francisco. Café Barbuda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café, patrocinan la información del Lorca Deportiva. Club de Fútbol Lorca Deportiva, equipo que es segundo en territorial preferente, y que este próximo domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Artes Carrasco, va a recibir al Olímpico de Totana, quinto clasificado con 34 puntos. Tan solo hay tres puntos de diferencia entre los alfareros y los lorquinos. Partido importante para los de Leo, que sigan manteniendo esa posición, o que puedan, incluso con una hipotética victoria, alzarse de nuevo a la primera posición, que ahora mismo ocupa Churra. Pendiente, sobre todo, de las bajas que hay en los lorquinos. Asensio y Adrián Campoy se tuvieron que retirar de ese partido jugado en el puerto de Mazarrón, ante el Bala Azul, y son duda para ese partido. Casi con toda seguridad puede ser que no lleguen los dos jugadores a la cita ante el Olímpico de Totana. Eso sí, recupera a Leo López, a hombres importantes que no estuvieron ante el Bala Azul, debido a acumulación de cartulinas amarillas, como fue el caso de Fran, el caso de Juan Fraheredia y el caso del delantero Hugo Salamanca. Tres incorporaciones que van a venir bien al equipo de Leo López, que va a jugar, como les decimos, el domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Artes Carrasco, ante el conjunto del Olímpico de Totana. Y estarán pendientes esos equipos también del partido que va a jugar el Ciudad de Murcia, ante el Atlético Pulpileño. Tercero, Ciudad de Murcia, con 37 empatados a puntos contra el Atlético Pulpileño. Está muy comprimida la parte alta de la tabla clasificatoria. Recuerden que este año son dos equipos los que ascienden de forma directa a tercera división. Ahora mismo sería Churra y Club de Fútbol Lorca Deportiva, 39 y 38 puntos respectivamente. Y del tercero a sexto se jugaría una eliminatoria de ascenso, pero entre esos equipos hay también tres puntos de diferencia. Por lo tanto, todo muy pegado, todo muy igualado, en esa territorial preferente, en la que seguiremos pendientes a los equipos de la comarca. Como estamos también pendientes del Lorca Deportiva Féminas, equipo que comenzó muy bien este pasado fin de semana, el año 2015. Debutaba el fútbol en el Mundial 82 para las chicas de Ginés Quiñonero y lo hicieron con victoria 2-1 ante el Ciudad de Benidorm. Una de las protagonistas de ese partido, Laura Adán, la chica que llegaba del Mar Menor y que debutaba con la camiseta blanquiazul. En los pocos minutos que estuvo sobre el terreno, el juego dejó detalles de calidad. Pues muy bien, la verdad, yo no me esperaba apenas tres minutos y bueno, el entrenador me ha dado unos 10 minutillos y bien contenta. ¿Cómo ha sido la llegada del equipo? Muy bien, muy bien, muy bien. Me han acogido súper bien, las compañeras, la gente, la directiva, todo muy bien, muy contenta. Un partido con sufrimiento, ¿no? Ganando ahí y dándole la vuelta al marcador. Vaya, vaya, sí. La verdad que en la primera parte estamos un poco más dormidas y tal, pero luego en esta segunda parte nos hemos venido arriba y el equipo ha respondido muy bien. Incluso con alguna ocasión para Laura, que apunta a ser de marcada. Sí, 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 la he tenido ahí, pero bueno, a la próxima habrá que intentarlo. ¿De dónde viene Laura? Vienes del Mar Menor Femenino y se ha notado o se nota mucho salto a esta categoría, segunda. Sí, bueno, yo vengo de jugar en autonómica, lógicamente el nivel es mucho más bajo, pero sí, estoy adaptándome ahora los primeros días de adaptación y sí que se nota, sí que se nota la categoría. Laura Dan, que debutaba como jugadora del Lorca Deportiva Féminas, como también lo hicieron las chicas que salieron de la escuela, la cantera que ya está dando sus frutos, como es el caso de Carolina, Andrea y María Segovia. Pero además de Carolina, que debutó con el primer equipo, tuvo minutos, Carolina jugando de lateral derecho, y además de Laura Dan, que fueron las dos novedades en el partido, también hay que destacar la actuación, una vez más, de María Soto, la guileña, que anotó los dos goles que dieron la victoria al tanto inicial del Ciudad de Benidorm. Importantísima la victoria, sabíamos que teníamos que ganar, ha sido un partido muy, muy, muy difícil, con un rival muy digno, y nada, muy contenta de haber conseguido la victoria. Comienzas el año con dos colitos más, María. Pues sí, la verdad que a nivel personal comienzo bien, espero que siga la racha y que, y nada, y pues eso. A seguir sumando, María Soto, la delantera guileña, que hablaba también del Levante B, que será el próximo rival, el domingo a las 12 del mediodía, de nuevo en el Mundial 82, comienza la segunda vuelta. Y atención a ese partido, porque el Lorca Deportiva Féminas está en sexta posición con 18 puntos, y uno más llega el Levante B, en quinta posición, con 19 puntos. Una victoria de las chicas de Ginés Quiñonero, que han comenzado muy bien el año 2015, las podía dejar en cuarta posición de la tabla clasificatoria. Una muy buena noticia que podía llegar para el equipo blanqueazul, una muy buena noticia para este Lorca Deportiva Féminas, que se está sentando en mitad de tabla, y un Lorca Deportiva Féminas que ya tiene a 8 puntos el descenso. Lo marca el Cartagena Femenino con 10 puntos. Electromecánica Solemur. Proteja su casa con Solemur. Distribución e instalación de alarmas. Proteja su casa con el mejor profesional y con las mejores marcas en alarmas. Pida presupuesto en el 609-13-93-48 y en Solemur.es. Para estar seguro, Solemur. Y cerramos el apartado de fútbol en esta edición de martes, hablando de primera autonómica y segunda autonómica. En primera autonómica, la Olla Lorca Club de Fútbol B empató a dos ante el Sporting de Mazarrón. El equipo de Sergio Sánchez es tercero con 38 puntos y se han escapado los dos primeros clasificados. Minerva es líder con 52 puntos. No ha perdido ningún partido. Ha ganado 17 y ha empatado uno. Y Beniahan es segundo con 17 victorias y una derrota. Tiene 51 puntos. Beniahan, la Olla Lorca Club de Fútbol, es tercera con 38 puntos. Esos tres equipos ahora mismo ascenderían a lo que es territorial preferente. Espinardo, que es el cuarto, el equipo más cercano a la Olla Lorca Club de Fútbol B, tiene 32 puntos, es decir, seis puntos menos. Y por su parte, el Club Deportivo Lumbreras se impuso 2-1 ante Fuente Áramo y se coloca ahora mismo en decimosegunda posición con 21 puntos, empatado con el Sporting de Mazarrón. El bajón, un pequeño bache que está atravesando el equipo de Sergio Sánchez, que lleva tres semanas sin conocer la victoria. Empatados este pasado fin de semana a la Olla Lorca Club de Fútbol B ante el Sporting de Mazarrón. Y buenas noticias para el equipo del barrio Banaer San Cristóbal, en segunda autonómica, que se impusieron por dos goles a uno ante Espinardo. Los chicos del barrio son decimoterceros con 13 puntos, y bueno, empatados con el Corvera, que es decimocuarto, y que está ahí eludiendo la zona más baja de la tabla clasificatoria. Dejamos el fútbol, hablamos también en esta jornada de martes de atletismo. Como turno para Club Atletismo Cope. Rebajas en Montoya. Toda la colección de Sport y Vestir con el 50% de descuento. La Martina, 50%. Americana Corte Fiel, 50%. Dockers, 50%. Rebajas en Montoya. Sport y Vestir hasta el 50% de descuento. Y su localidad, Corredera 21, Lorca. Mi pierna no da nada más. Siete horas empiezo hasta del revés. Hablamos de atletismo y lo hacemos de los más de 550 atletas que se dieron cita en la Liga Regional de Cross, disputada en Puerto Lumbreras. La tercera cita, la tercera jornada de esta temporada 2014-2015. El vencedor en categoría masculina fue Antonio Martínez, del huracán Fente Camí, y mientras que la categoría femenina, la victoria, fue para Penélope Raquel Baños. Tenemos que destacar la actuación de la Lorquina Herminia Avellán, del club de atletismo Daen Lorca, que fue la mejor atleta de la región de Murcia en la categoría Seniors, con una marca de 15 minutos 35 segundos. Hablaba de ella su presidente, Luis Miguel Torroglosa. Pues sí, la verdad que, bueno, no entró primera en la carrera porque había atletas de otras comunidades y otras categorías. Bueno, en la categoría absoluta Seniors, pues la campeona regional, sí, la mejor atleta de Murcia. Bueno, ¿resultados en líneas generales, entonces? Sí, en principio, bueno, nuestro objetivo, claro, clasificar a alguno de los otros dos equipos, tanto masculino como el femenino, clasificarlo para el Campeonato de España de cross corto, que se va a disputar en cárter en marzo, pero no conseguimos el objetivo, nos quedamos a un puesto en cada categoría para poder clasificarnos, pero bueno, en líneas generales fuimos cuartos por equipo en la categoría masculina, y absoluta, todo absoluto, y luego, bueno, chicas fueron traseras por equipo, pero bueno, tampoco se clasificaron porque solamente había una plaza. Ahí estaban los resultados del club aletismo Daenelorca. También tenemos que destacar que Andrés Palma, de Helio Croca, se impuso en categoría infantil y Yamal Dayan, del club aletismo Nogalte, en categoría promesa. Juanfra Carrillo, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, José Ángel. Este chaval no para, ¿eh? Yamal Dayan, vamos, quiere triunfo si los está consiguiendo. Sí, la verdad es que después de varios años que llevaba un poco en la sombra, pues se han puesto las pilas nuevamente, y la verdad es que este año, por los entrenamientos, los resultados que está haciendo, pues sinceramente no ha estado sorprendiendo, y bueno, fue una sorpresa bastante satisfactoria. Andrés Palma, Yamal Dayan, y también Irene Martínez Padilla, que está arrasando la integrante de Helio Croca, se lo está llevando también todo, ¿eh? Sí, no, Irene lleva ya un par de años muy consolidada a nivel, bueno, cadete y ahora juvenil, y una referente a nivel nacional. Entonces, Irene aquí prácticamente en la región de Murcia, no es que se esté paseando, porque también tiene alguna rival de cierto nivel, pero vamos, aquí se le queda ya pequeño la región de Murcia. Además de Yamal Dayan, ¿qué tenemos que destacar, Juanfra, de vuestro equipo del club aletismo Nogalte? Bueno, pues destacaríamos del resultado este fin de semana los dos subcampeonatos, tanto en hombres como en mujeres, en el cross-corto, que bueno, en hombres tenemos plaza para el campeonato de España por equipo, que será en Cáceres, y las mujeres pues prácticamente van a ser repescadas, por diversos motivos, ya que Lucan de Fiesta no va a renunciar, y entonces cogeríamos esa plaza, y además, bueno, los equipos infantiles, tanto hombres como mujeres, que han sido segundos en la liga, y también destacaríamos pues el buen resultado de Alberto Conesa, que fue a Valencia, a los 10 kilómetros de Valencia, donde ha batido récord de Murcia en ruta, los 10 kilómetros en ruta, y también es para resaltar. Bueno, resultados en líneas generales, y me imagino que ya mirando también de reojo la próxima cita del cross, que será en Lorca, ¿no?, el 25 de enero. Sí, ahí Lorca se celebra el campeonato de, bueno, el resto de campeonatos de categorías, ¿no?, entonces ahí es uno también de nuestro objetivo, intentar conseguir los títulos en el cross largo, tanto hombres como mujeres, así como el promesa, y bueno, categorías inferiores, los infantiles, cadetes, juveniles, pues seguro que algún puesto de podio, o varios puestos de podio, seguro que intentaremos coger para subir y conseguir medallas. En cuanto a organización, todo bien, ¿no?, una prueba, como decimos, con cerca de 600 atletas. Sí, la verdad es que ha sido, de la trayectoria del cross de Puerto Lumblera, el año que más participación ha tenido, y además con, yo creo que el año con más nivel, en todas las categorías, o sea, desde los más chiquitillos hasta los más mayores, la región de Murcia está creciendo bastante en los últimos años, y de hecho, te puedo decir que uno de nuestros integrantes andaluces que tenemos en el equipo, venía de ganar el cross corto de Torrón Jiménez, que es uno de los más prestigiosos de Andalucía, y aquí hizo quinto detrás de Llamán, o sea, que se quedó un poco sorprendido del nivel que estaba cogiendo Murcia. Algo de culpa tienen los integrantes del club aletismo Nogalte, de Helio Croca, y del club aletismo Dain Lorca, por supuesto que sí, por el buen rendimiento que están haciendo, y por el trabajo que tienen también con las escuelas. Juan Francisco Carrillo, que muchísimas gracias y cuídate, ¿eh? Igualmente, gracias a vosotros. ¿Vas a Santa Pola este fin de semana? Pues inscrito estoy, pero eso ya he tenido bastante calentón con el cross del otro día, entonces ya veremos, me lo pensaré. Bueno, pues Juanfra, que estaremos atentos a los que vayan a Santa Pola este fin de semana. Un saludo. Igualmente, hasta luego. Pues ahí estaba Juanfra Carrillo, que nos hablaba también de esa prueba de cross, por supuesto que sí, organizada por este equipo. Dejamos el ciclismo para mañana, lo tenemos que dejar en el tintero, pero eso sí, vamos a hablar de Padel. Utilizamos los últimos 20 segundos para decirles que el 17 de enero, este próximo sábado, será la fecha en la que por fin ve a la luz el Dante Luchetti Padel Academy, perteneciente al Club Dropshot, en la localidad de Lorca, el cual va a tener el nombre de Tower Padel City. Una prueba de la que hablaremos en próximas ediciones, una prueba que se va a realizar este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en Torre del Obispo. Ahora les dejamos con el resto de información en COPE. Hasta luego, chao.